Esta semana arrancó con una suba de precios también en la verdura, principalmente tomate, pimiento y también los cítricos. Bueno, el precio del tomate, ¿cuál es el precio anterior y cuál es el precio que tiene ahora? Bueno, anteriormente, o sea, valía 120 el kilo y ahora el kilo está valiendo 220. ¿Qué más ha aumentado? Los pimientos... ¿El pimiento verde a cuánto está? Estaba 250, ahora está 300 y el pimiento rojo estaba en 350 y ahora está 370, hasta los 400 llegó a pisar. ¿De los cítricos qué es lo que más se ha incrementado el valor? A ver, la naranja valía 120 y ahora está valiendo 250, 200 el kilo. 120 a 250, porque esta suba. Y lo que se ha dicho es que se está acabando y no sé, es lo que dicen todos. Que la mandarina también es que ya se está acabando la temporada y... ¿A cuánto está el kilo de mandarina ahora y a cuánto está? En 200, estaba en 150. ¿Qué conviene comprar ahora en esta época? Un poco lo más barato, la gente no se lleva mucho lo más caro, porque sería la papa, la cebolla, el tomate, llevan más que nada un kilito, medio kilito de cada cosa. ¿Qué es lo más barato? La segunda mano, nada de primera calidad. Por ejemplo, 1.500, una frutita, una verdura, se podría llevar, hacemos precios por los jugos, 2 kilos por 2.300. Un poquito, un poquito de tomate, banana. ¿Los limones a cuánto están? Los limones están en 90 al kilo, si no 2 por 150. Siempre se llevan 5 limones, no se llevan ni el kilo. La barata, barata ahora sería el pomelo, por ejemplo. El pomelo es una fruta que... ¿A cuánto está el pomelo? 130 al kilo. ¿Y algo más dulce? Más dulce, la frutilla ha bajado ahora un poco. ¿A cuánto está la frutilla acá? 300 al kilo. ¿Y de las verduras, lo más barato de esta acción? La cebolla. ¿A cuánto está? 200 pesos. ¿Y algo más? El verdeo. Lo más barato son esos, lo demás ya empieza a aumentar ya. ¿Cuánto ha bajado aproximadamente el tema de las ventas? Un montón, un montón. Un 20%, 30. La palta está en 1.250 la chilena y si no la hagas común en 1.200. ¿Cuándo va a bajar la fruta o la verdura? No lo sabemos, parece que está aumentando un poco más. ¿Los zapallitos redondos? El rellenito que está en 3.80, pero ese es invernadero, hay diferentes precios. Se nota el zucchini que ya está bajando ya que es sanjuanino en 230 al kilo. ¿Cuánto ha subido aproximadamente todo en los últimos días? Sí, ha subido un montón porque sube y baja dependiendo de la zona. Cuando es de acá está más barato, pero cuando es de afuera sube mucho porque varía cómo esté el tiempo, si las heladas o la lluvia y todo eso. En relación al precio de los huevos se han mantenido. Acá encontramos, por ejemplo, este sale 580, pero es el tamaño chico. 600 el tamaño mediano, los 30 huevos. Y en este caso 650 pesos porque el tamaño es grande. ¿Qué te parecen los precios? ¿Es más barato comprar en las ferias? Es más barato comprar en las ferias. ¿Buscas los de estación? ¿Compras menos? ¿Cómo te le arreglas con la fruta y la verdura? Compro porque yo tengo negocio, compro todos los días. No es que compras menos, vas comprando en la medida que vas, la gente te va pidiendo. Sí, la gente consume menos. Ni la verdura de estación es tan accesible como para poder nosotros adquirirla y llevarla nosotros al cliente. Está muy caro. Hoy, por ejemplo, una caja de tomate está en 3.500 pesos, 3.000 pesos. Y cuando uno llega al negocio y le dice al cliente que un kilo de tomate vale 200 pesos, la gente se asusta muchísimo y lamentablemente no lleva, no consume. Y espera que bajen. Y no bajan, no bajan. Por ejemplo, uno de los casos es la cebolla, que la cebolla viene hace bastante y sigue en aumento. Uno termina perdiendo. Y cuando uno le dice al cliente que vale 250 pesos un kilo de cebolla, la gente se piensa que nosotros somos los que estamos, como quien dice, robando. No, no se puede trabajar. Y lo que más se puede trabajar es el cítrico. Y también está en aumento. Sí, nosotros entendemos el trabajo de los agricultores, que son los que ellos trabajan para que todo esto se dé hermoso, pero lamentablemente la gente en los barrios no lo entiende. No entiende que nosotros a lo mejor para poder llevar una cebolla, una caja de palta y necesitamos más de 30.000 pesos, 20.000 pesos, creería que esto tiene que bajar. Tiene que bajar por el bien de la humanidad, digamos, porque todos son los que están pasándola mal. La pasamos mal nosotros cuando llegamos acá y nos encontramos con un precio sumamente elevado y llegar a tu negocio y tener que cambiarle el precio a la gente de golpe, de nuevo te miran como que qué pasó y no somos... ¿Y a toda la semana? Constantemente están cambiando los precios.